buenas buenas gentes bienvenidos como andan mi nombre es Jailu vamos con otro videito de Hearthstone campos de batalla o battleground y bueno se viene la nueva 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 el martes que viene en una expansión nueva temporada de campos de batalla competidores de todo astro se van a reunir en la taberna para liberar un combate bla 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 vamos a lo chido pa vamos a lo chido 22 agosto comenzará la temporada 5 reiniciaremos los rangos eliminaremos las misiones de campos de batalla actualizaremos el reportario de esbirros cambiaremos el mapa así que bueno nuevo sistema de anomalías anomalías algo muy interesante es una especie de reemplazo de las misiones lo que son las anomalías es sale una carta antes de que selecciones el héroe básicamente que tiene una regla para la partida para todos los jugadores de esa partida entonces como que todos tengan como una especie de misión grupal digamos y van a las van a seguir metiendo creo que dijeron que iban a ser 20 y van a ser 50 al total entonces lo que van a hacer es todas las semanas cada dos semanas van a poner una para que el meta se mantenga todo el tiempo en movimiento así que bueno habrá una reserva inicial de anomalías cuando se lance la temporada luego se irán añadiendo nuevas anomalías cada semana a lo largo de las temporadas 5 del campo de batalla las las anomalías que están ahora ya disponibles vamos a leerlas prudencia de amitus el oro no gastado para el siguiente turno si has ahorrado al menos 5 ganas 1 extra que quiere decir esto si el turno 4 5 no gastas oro y que sobra 5 el turno que viene va a ser uno más extra raro pero bueno podría llegar a ser útil lo veremos estadio antigravedad los esbirros de la taberna tienen el ataque y la salud intercambiados bastante tron pero puede ser divertido poderío de sagorot no sé qué mierda al final de turno cambia el ataque de tu primer esbirro por la izquierda y por la derecha al más alto de los dos algo como el poder de héroe de el cochino ese cambia la estadística partida por dinero empieza el juego con 10 de oro olvídate que un verdadero como un negra reserva de ánimas de denatrios todos los héroes son sí de denatrios para las misiones que sigan teniendo su su función perturbación sin compensación empieza el juego con uno de oro sus esbirros cuestan un cristal pero se venden por cero mejorar la taberna cuesta dos cristales menos wow que raro es muy raro muy raro muy raro pero puede ser divertido secretos de norganol lo más divertido que viene por ahora existe en el nivel 7 de taberna empieza este juego con 10 puntos de armadura adicional porque la partida tiene que ser un poquito más larga para que llegara a nivel 7 y poder usar esos hermosos y gigantes esbirros cochinos verga qué es esto tan largo eso los efímeros al comienzo de otro turno elige entre dos nuevas recompensas de misión wow wow me gusta me gusta me gusta todos los héroes son maestro en gushen otra trae los colegas ah hay colegas hermosos en la taberna esta anomalía tiene versión para bestias piratas dragones elementales robot murlocs naga jazpines no muertos y muertos todos básicamente todo por lo que hace es que durante la partida sólo haya en la taberna el tipo de esbirros correspondientes y los neutrales cuando esta anomalía está activa la cantidad de cada esbirros en el repertorio aumenta para que la taberna se llene cinco veces se llene cinco veces la cantidad de cada esbirro de tipo seleccionado y dos no entendí un pilo uy todos piratas también tiene un ajuste más capitán hogar se añade al repertorio de esbirros jajajaja vamos capitán hogar una recompensa justo en lugar de un esbirro triple recompensa descubre un premio de luna ah me gusta reloj de arena remilgado empieza en la taberna con nivel 2 soportes compactos en la taberna siempre hay siete esbirros me gusta doblete la primera es que compres un esbirro cada turno obtienes una copia adicional me gusta ecos de arbustos tus gritos de batalla y últimos salientos se activan una vez más una cantidad de combos drogadictos a salir de eso falsos ídolos sólo se necesitan dos copias de un esbirro para hacerlos dorados en vez de una triple recompensa obtienes una moneda de oro razón de titanes a ver el primer esbirro que compres cada turno es gratis todos los esbirros son dorados pero no obtienes triples recompensas la arena dorada comentarios de desarrolladores esto incluye la carta que se descubren o son generadas por otras cartas la verdad que es me encanta es como tener una recompensa de misión básicamente para todos pero con algunas cositas medias raritas cada semana se añadirán anomalías esto es por la frecuencia cuando se agreguen las nuevas la frecuencia va a ser más alta de cabal acá tenemos unas más gran liga sólo existen los niveles de taberna 3 4 5 y 6 liguilla a los de 1, 2, 3 y 4 bastafaja eso es una cosa rarísima todo barrio al comienzo de la partida recibes 30 puntos de daño 30 puntos de daño cada vez que muere otro orden recupera 5 de salud comentario de los desarrolladores no pasa nada eso hace un caos sabiduría de Ulduar al final de cada 3 turnos cambia las estadísticas del esbirro del más a la derecha más a la derecha de tu mano a 15 15 te lo hagas en la mano básicamente sobresante de orbe no sobresante de orbe cuando mejoras la taberna se refresca con esbirros de tu tipo más común me gusta mejoras la taberna alquimia perfecta empiezas el juego con un dorado que vuelve dorado un esbirro amistoso es el poder de arreno estadio mecánico de Mirmirón no puedes mejorar la taberna con oro se mejora solo cada 2 turnos y se mejora sola me imagino camino de busca tesoros después de usar refrescar 5 veces encuentras un mono dorado ah, está bueno, me gusta bueno Thorin, señor de la tormenta nuevo héroe, ya lo habíamos comentado pasivo al principio de la partida descubre un esbirro nivel 7 que puedes conseguir tras gastar 65 de oro hermoso hermoso esto no entiendo por qué lo hicieron así esto no sé ni qué significa gente, no tengo ni idea Cariel Rommel le modificaron el poder de héroe antes te lo daba a 3 antes, ahora te lo va a dar a 2 básicamente es eso el más 1, más 1 Kurtus antes, pasivo una vez que compres 4 esbirros descubrías una copa normal de uno de ellos ahora pasivo una vez por turno tras comprar 3 esbirros me parece que es mucho mejor porque Kurtus con esto no estaba bueno con esto ya en turnos elevados ya siempre vas a develar una copia está bueno esbirros nuevos ahora sí viene lo chido gladiador moquito grito de batalla obtienes 2 escudos babosos que dan más 1, más 1 y provocar y cuál es el escudo bueno, te da 2 cartas pero no entiendo ah, dan más 1, más 1 y provocar pero no solo una carta sino que es como una especie de hechizo que pues se te va calculo que es un poco así guardesa de hierro 5 puntos de ataque 6 puntos de salud grito de batalla otorga provocar un esbirro si ya tiene provocar se lo elimina interesante porque sacar un provocar a veces está bueno me interesa me interesa puede ser bastante útil en algún momento constelación viviente 4 puntos de ataque 2 puntos de salud grito de batalla otorga más 1, más 1 a un esbirro por cada tipo que controlas está bien esto aparte con Brandt tiene mucha sinergia cuento de hadas de Ainaldo what the fuck 2 puntos de ataque 4 puntos de salud grito de batalla si has perdido tu último combate otorga más 2, más 1 a tus otros esbirros está bien me gusta plumipelo plumipelo de altos vuelos estos nombres son una mierda es una bestia 5 puntos de ataque 5 puntos de salud nivel 3 de taberna cada vez que envuelve una bestia amistosa invócala desde tu mano solo por este combate no entendí una mierda no entiendo tenés esta carta en la mano y cuando invocás una bestia cuando una bestia amistosa muere invocas esto de la mano una vez no, después se tacha si no, si no es un buque infinito uy, mira que lindo esto que lindo arte 7 puntos de ataque 6 puntos de salud cada vez que ataca inflige daño igual a su ataque a otros birro enemigo al azar ah, está bueno está bueno porque rompe muchas cartas combo esta porquería o sea, pega a uno o sea, esto tiene 50 ataques le pega 50 ataques y le pega 50 a otro random una especie de daño de adyacente pero no a los de al lado sino a cualquiera al azar me gusta podría ser bastante troll y podría funcionar no sé como carajo le darás mucho ataque a esto pero bueno capaz que hay sinergia para eso gladiador naga nivel 3 de taberna uno de ataque uno de salud jugo divino una cagada todavía obtiene un punto de ataque cada vez que lanzas un hechizo no dice si es de forma permanente o no debería pero bueno capaz que está mal traducida descarnadora de dagaspina 3 puntos de ataque 5 puntos de salud cada vez que lanzas un hechizo obtienes escudo divino viento furioso ponzoña o ponzoña hasta el próximo turno claro uno de cualquiera de los 3 es bastante bien me interesa puede ser una carta muy útil le veo potencial uh, haspin wow 3 puntos de ataque 4 puntos de salud nivel 2 corredor de grispa si tenés oro sin usar al final docturne obtienes 2 gemas de sangre interesante interesante porque después por dorado son 4 gemas por 1 de oro interesante me gusta mercules que buena que buen dibujo murloc 5 puntos de ataque 2 puntos de salud cada vez que matas a un esbirro otorga a un esbirro de tu mano más 2 más 2 me gusta porque se puede bufar aparte de esto me gusta murky nivel 6 a ver mierda 6 puntos de ataque 5 puntos de salud grito de batalla otorga más 1 más 1 a un murloc amistoso mejora por cada esbirro con grito de guerra grito de batalla que haya jugado en esta partida raro porque están metiendo muchas cartas de grito de batalla pero raro porque murloc no se juega más a grito de batalla se juega a a bufar la mano pero bueno podríamos ver ahorrador temporal dragón 3 puntos de ataque 5 puntos de salud si tienes oro sin usar al final del turno este esbirro se vende por 2 más de oro interesante porque puedes quedarte con uno de oro después se vende por 2 más y es una carta que puedes utilizar y después vender solo para eso le veo potencial uy que lindo que se ve esto cazador de recolectores nivel 5 dragón 3 puntos de ataque 6 puntos de salud cuando tienes 1 punto de ataque otorga más 1 punto de salud a tus esbirros para ir rufando y aparte los es en combate y los puedes hacer en la selección o sea que va a quedar todo permanente ¿qué carajo es esto? dragón 12 de ataque 4 puntos de salud inmune de atacar wow interesante ataca siempre no le hacen daño nunca salvo cuando le ataquen a él interesante interesante encima no sé si le puedes dar un viento furioso chill aparte no sé cómo funcionará con Leroy no con Leroy Leroy lo debería romper igual duelista en joyado elemental 3 puntos de ataque 4 puntos de salud provocar cada vez que usas refrescar obtiene un punto de salud no tan mal turno por estadísticas cumple muy bien siempre terminas renovando en early y lo voy a potencial espumoso nivel 3 elemental 5 puntos de ataque 2 puntos de salud grito de batalla otorga más 1 más 1 a todos los espíritus interesante interesante grito de batalla porque siempre se lo da a todos más que nada encima con Brand puede haber unas combinaciones cochinas con esto vamos con otro elemental llama emergente nivel 4 5 puntos de ataque 3 puntos de salud grito de batalla otorga más 1 más 1 a 1 elemental cada refrescar que hayas lanzado este turno mejora o sea que si refrescas mucho puede ser muy cochino esto puede ser muy cochino porque si está el elemental de 3 el 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 violetita que te hace refrescar por 0 y podés estar tirando elementales 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 esto puede dar un buffo bastante grande que se puede mejorar con Brand puede ser bastante cochino ok esto parece un no muerto pero es un elemental copia carbónica nivel 5 5 puntos de ataque 6 puntos de salud comienza el combate invoca una copia de este riro interesante tenés que tener hueco pero si si estás jugando con esto de tirar y poner tirar y poner tirar y poner elementales siempre tenés un hueco porque necesitas eso para poder generar la cadena robot inventomático inventomático 2 puntos de ataque 3 puntos de salud cada vez que aplica magnetismo a un esbirro le otorga más uno más uno interesante al principio después seguramente haya cartas mejores hay tengo este pibio en la puerta si 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 no 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 puerta si un segundito voy 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 después veo comodito el video mis amores no no todo lo lo que no no lo no